Unos viejos que no olvide ser y un país que narrar, por más triste que sea la historia. El artista reclama su espacio y los invita, y si no saben llegar, we give you a flyer with a map. Aquí el gallego les presenta los reyes del rap, Ñengo Flores. Gracias por tu apoyo. 15 de octubre 1981, yo piedra en Puerto Rico, hasta ahí me llevo el duro. Para nacer y darles a mis padres el placer, de poder tener una familia y verla crecer, pero sin saber que el destino traiciona. Y que después de estrellar si te emociona, coloco el sentimiento de las personas y lo real. De reírse, fingir, también tuve que llorar. En Bayamo me crié, siempre tuve educación, Vicky sin poder se encargaba de darme lo mejor. Uno aprende viviendo, nadie nace sabiendo, pero a la calle te ha dado la rebeldía, el presentamiento. La ignorancia.